...semanas que son decisivas. Te sigo mirando, José. Bueno, es una regla de tres simples. Cristina empezó a hacer las cuentas. No esperes cartas, no esperes mensajes entre líneas, sino muestras formales de lo que cree que debería ser el plan de Alberto Fernández. La fecha 5 de abril, que es la que tenés hoy, como todo en la Argentina, es una foto de la coalición de gobierno, donde ya no es un secreto, sino que es un secreto a voces que la línea cristinista no ve para nada con buenos ojos ninguna futura candidatura de Alberto Fernández de cara a 2023. Dicen que el reloj de arena empezó a correr, pero son parte del gobierno. Aunque por lo alto están tratando de instalar que todo de cara a 2023 está perdido, por lo bajo hay muchas estrategias a las que tenés que poner mucha atención. Por un lado, esta hipótesis de desdoblamiento en la provincia. Habló de elecciones. Por otra, lo que dicen no repetir las máximas que condenaron, según ellos, a María Eugenia Vidal y a Juntos en la última elección. Como tercera pata de lo que analiza Cristina Fernández de Kirchner, está la búsqueda que supone de nombres frescos que aparecen entre algunas elucubraciones que hoy se están trabajando en la mesa chica de la vicepresidencia de la Nación. Esa ya está haciendo cuentas. Por un lado, el tema de los salarios. Por otro, el de las jubilaciones. Por otro, una ecuación que para ella es simple. Dice, si no aumentan por encima la inflación, las elecciones estarán perdidas. La receta había sido advertida a Alberto Fernández en la última elección que él perdió. Más allá del realismo mágico de ese supuesto empate técnico. Con esos números, es que el kirchnerismo más extremo se está encargando hoy, una y otra vez, de pedir la cabeza de Martín Guzmán. Por lo bajo, esto se teje hoy en la coalición bonaerense, las principales espadas que recorren el conurbano le advierten al gobernador Kicillof que el humor social está al límite. Dicen ellos que ya no les preocupa tanto ni juntos o el radicalismo tradicional, sino los extremos. Por ejemplo, a uno de los extremos le están vaticinando un piso de 10 puntos para la próxima elección. También les preocupa la pérdida de la calle en el conurbano bonaerense, que es el bastión en el cual teje Cristina. Por lo bajo, también hay nuevas internas. Tenés un debate a partir de Emilio Pérsico, el movimiento Evita, diciendo que el kirchnerismo entra en la zona de ocaso. Tenés los no de Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, que enfurecieron una parte cristinista de la coalición. Tenés la melaza latente de algo que vamos a analizar hoy, de nuevos cortes contra el gobierno nacional, que perjudican paradójicamente a la opinión pública también al gobierno de la ciudad. Por algo no fue casual la frase de hoy de Horacio Rodríguez Larreta, que se convirtió de paloma en halcón. Tampoco lo fue el contraataque de la dirigente social, no sé si la leíste, a Mónica Suye, que dijo, si llegan a querer reprimir, va a haber muertos. Es una frase horrible para un gobierno democrático. El jefe de gobierno de la ciudad se refirió a la extorsión, movió una ficha de ajedrez para instalar lo que ocurre en su territorio con un conflicto que no es de su territorio, pero que le cuesta torcer en términos de encuestas lo que piensa la opinión pública. En paralelo tenés el gobierno, la Unión Industrial, la CGT, un documento que te vamos a mostrar que acaban de firmar, de una reunión que se produjo esta tarde, donde batieron medidas para contener la inflación, evitar una mayor licuación salarial, anunciaron un acuerdo con una canasta, una nueva canasta que no sirve para mucho. Y por otra parte, y ante las tensiones en la economía que genera el actual modelo, mirá lo que decía Máximo, mirá. Máximo Kirchner, te muestro acá una de las frases del día de quien es hoy un referente en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién se está quedando con lo que cobraba un trabajador en 2015? Dice un dirigente del gobierno nacional. Mirá la otra frase de Máximo Kirchner. El expresidente Kirchner lo vi gobernar en una situación muy difícil, al mismo a la expresidenta Cristina, que le tocaron situaciones muy difíciles, se paró de manos. Le habla Alberto, Alberto Fernández. Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles. No le habla ni a Juntos ni a nadie más. Mirá la última. Nadie más que nosotros queremos la unidad. Cristina nos dijo que confiemos en la gente y supimos construir la unidad. Ante las tensiones que está generando la economía y el escenario global que estás viendo, se vienen mesas de trabajo, se vienen diseños e implementaciones de medidas de dificultad o de difícil implementación en la actual coyuntura, que son fuegos artificiales. Y tampoco fue casual lo de Axel Kicillof, que te voy a mostrar ahora en este tape, y ya vamos a nuestra mesa. Veamos. Muchachos ahí del Fondo Monetario Internacional, no sé si el español lo domina, pero la provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste. Ya se armó el paro, ya empezamos a cortar, al menos ya empezamos a cortar todo lo que es cerealero, ya no pasa más nadie. Los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen, le sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, nos manejan organizaciones que los extorsionan.